La regla rodante. ¿Cómo los estudiantes pueden hacer las medidas exactas y pueden trabajar con la regla rodante? Hacia arriba, hacia abajo y mira. Vamos a hacer, por ejemplo, primero lo que es un cuadrilátero. Hagamos los cuadriláteros con mucha coordinación. Podemos hacer los cuadriláteros, podemos hacer los diseños con mucha creatividad. El estudiante puede realizar el área de un cilindro, ángulo de 45 grados y el estudiante va a lograr el área de un prisma. ¿Cómo podemos hacer la línea recta para reemplazar a lo que es la escuadra? Mira, reemplazamos aquí una escuadra, una doble escuadra, transportador 90 grados. Si queremos un ángulo menor de 90, coloco aquí, voy girando lentamente y acá tengo, mira, 40 grados, 50 grados sobre 180 grados. Porque ahora ya no se usa esta regla, ahora se usa la regla rodante. Y otra cosa muy importante, como psicóloga le doy un consejo. ¿Tiene usted un niño hiperactivo en la casa que corre todo el día, no le hace caso, no quiere escribir el lento, flojo, tiene fea, letra, para viendo esto de guerra? Hágale practicar la caligrafía, hágale practicar la coordinación de la vista con la mano, con lapicero de colores, plumones, lo que tenga al alcance. Y mira como el estudiante va diseñando la creatividad, habilidad, esténse a la mano para poder dibujar.